Tiene la palabra la diputada Claudia Najul. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias, señor presidente, a la comisión por haber armado esta reunión y la presencia del ministro. La verdad que sostener y mantener el trabajo del Congreso era algo que desde el interloque lo estábamos planteando hace tiempo, así que celebro que en estos momentos lo podamos hacer. Perdón, se escucha muy bajo. Se escucha muy bajo. Ahí se escucha. Ahí sí, sí, sí. Bueno, ministro, usted sabe que lamentablemente Mendoza es una de las provincias que ha quedado postergada en la tarjeta alimentar. La teníamos que, habíamos reprogramado con esto de incorporar a la UH del 16 al 31 de marzo la entrega. Hasta ahora no se ha entregado ninguna. Bueno, usted dijo que a partir del 8 de abril sería, esperemos que efectivamente se concrete para los mendocinos y mendocinas beneficiarias de la tarjeta. A partir del 8 la entrega efectiva. El tema de la carga semanal, a mí me quedan dudas. Y eso no va a generar mayor cantidad de gente trasladándose a los comercios. Imagino que lo habrán previsto con los infectólogos. La ayuda directa, ministro, no nos está llegando al ministerio. Si bien puede estar llegando a algunas organizaciones, nosotros estamos teniendo muchos pedidos. Ayer justamente del Polo Obrero y de muchas organizaciones de ayuda directa alimentaria. Y bueno, sí está previsto que, además de esto que usted está mandando a las organizaciones, también se envíe a los ministerios o se trabaje en conjunto con los ministerios provinciales para poder coordinar. Es la mejor manera, como usted bien dijo, en esta situación. Teníamos la inquietud de también los artículos de limpieza y viniendo el invierno, de ropa de abrigo, frazadas, colchones. Bueno, usted dijo de este fondo rotatorio, esperemos que también nos llegue a los ministerios provinciales para poder distribuirlos en los distintos departamentos o municipios y en las organizaciones también. Los 10.000 pesos del ingreso familiar de urgencia, le estaríamos preguntando si al alargarse la pandemia se tiene previsto hacer otra entrega y pedirle que también no sea susceptible de ningún descuento, igual que se hizo con la UAH, porque puede ser que este fondo ingrese en las cuentas corrientes donde haya personas que tengan créditos o tarjetas o algo asociado, y bueno, y no se reciba totalmente con la finalidad que se ha previsto. Preguntarles si hay alguna política especial destinada a los adultos mayores, que sabemos que son las personas más afectadas y que durante mucho tiempo van a tener que tener medidas especiales y estrategias para ellos. Por otro lado, en el marco del programa Argentina Unida por la Educación y el Trabajo, que se iba a implementar a partir de febrero para ayudar a las escuelas a pintar y etcétera, y se vio suspendido por esta pandemia. Preguntarles si ese programa no se puede redireccionar, y en el momento de salida de la pandemia, preparar a trabajadoras y a trabajadores en el tema de desinfección, de acompañamiento a adultos mayores, que son tan necesarios, o a personas con discapacidad, para poder sobrellevar la pandemia. Y bueno, otra pregunta era el tema del aislamiento en los barrios populares, usted dijo, de este banco de materiales, esperemos que se materialice también a través de las provincias, y de esa manera poder distribuirlo en los municipios y en las distintas organizaciones. Gracias, ministro. Muchas gracias, diputada.